El parte policial presentado en horas de la mañana de este jueves señala que ocho de los ciudadanos arrestados ya estaban circulados por la entidad del orden público, uno de ellos por el delito de homicidio y siete por cometer presuntamente robos con intimidación. Un circulado capturado por el delito de homicidio en el departamento de Matagalpa de nombre Marcos Godínez. En el departamento de Chinandega se capturó a Freddy Sánchez, Milton Salinas y Eduardo Orozco. En Celaya Central, Norvin Somoza. En el departamento de Río San Juan, a Yesner Aguilar. En Granada, a Kevin Gómez. Y en el departamento de Matagalpa, a Jarvin Montoya. En esta semana, la entidad del orden capturó a dos personas más, señalados de traficar con inmigrantes. En el departamento de León, municipio del Sauce, Alexis López y Víctor Lanusa. Como evidencia, la Policía Nacional ocupó armas de fuego y un vehículo que utilizaban para tal hecho. Dentro de las ocupaciones, destacan 16 armas de fuego, 6 libras de marihuana y 25 semovientes. Estos son los resultados del plan de seguridad en el campo, en el periodo comprendido del día jueves 22 al miércoles 28 de febrero. Siempre reiterando nuestro compromiso como institución policial de continuar trabajando por la seguridad, por la paz, la estabilidad de nuestro país. Para TV Noticias, Román Rodríguez.